Hola y bienvenido a Más que Rico, hoy te enseño a hacer Jim Fist de Jengibre. Este delicioso cóctel tiene sus orígenes hacia el año 1876 según la guía The Bartenders de Jerry Thomas. Aunque se hizo popular entre los años 1900 y 1940 en Nueva Orleans, se denomina Fix a todas aquellas bebidas que utilizan demasiado zumo de limón o zumo de lima por su acidez y que también se le agrega soda. En este caso hoy voy a hacer una variante de jengibre, o sea, voy a utilizar jengibre fresco macerado y el top lo vamos a hacer en vez de con soda, con ginger ale o refresco de jengibre intenso. El jengibre fresco macerado y el top de ginger ale le van a dar una combinación con el limón exquisita que nos va a dejar ese picantico en la garganta. ¿Qué ingredientes vamos a usar? Por supuesto, la ginebra o el gin. En este caso yo voy a usar el bifite, pero ustedes pueden usar la que deseen. Vamos a necesitar azúcar líquida o jarabe de azúcar. En este caso yo tengo zumo de limón recién exprimido, puede ser también de lima. Clara de huevo, siempre recomiendo que sea pasteurizada. Jengibre fresco para macerar. Una rodajita de limón para decorar, que también puede ser una piel de limón o de lima. Y el top lo vamos a hacer, como ya les dije antes, con ginger ale, no con soda. Este cóctel es un long drink, por lo que se sirve en un vaso de tallo alto o un Tom Collins. En este caso yo tengo este vaso de 14 onzas, que lo primero que vamos a hacer es enfriar el vaso. Ahora en el vaso de la coctelera, vamos a macerar el jengibre. Siguiente paso, vamos a agregar el hielo a la coctelera. Y procedemos con las medidas. De ginebra, vamos a ponerle 2 onzas o 60 mililitros. De jarabe de azúcar, una onza y media. De zumo de limón, también una onza y media. De clara de huevo, media onza. Y ahora solo nos queda mezclar. Y ahora solo nos queda mezclar. Como pueden ver, la clara de huevo hace que salga esta espumita. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es, al vaso que ya hemos enfriado, sacar el exceso de agua. Y procedemos a colar el cóctel. Obviamente, recomiendo un doble colado, porque tenemos dentro jengibre macerado y también limón recién exprimido, del cual puede quedar algunos grumitos. Como pueden ver, no se ha llenado el vaso. Pero lo hemos hecho así, precisamente, porque ahora viene el vaso final. Que es el top. El top, como les dije antes, va a ser con ginger. Y le dará ese delicioso y exquisito sombra. Por último, nos queda decorar. Para eso tengo una rodaja de limón, como ya les había enseñado. Y le ponemos una cañita. Delicioso cóctel Jim Fish de jengibre.